A las buenas gente, las cosas en el colegio se han desmadrado Y hemos tenido que venir aquí, a la Berintia, para intentar solucionar la cosa La Berintia está al sureste de Morzal, como estás viendo Y como veis ahí cerca, algunos lugares interesantes Como la capilla de Merunestagon O el altar de Curacereste, Cerro Pedregoso El Salón de los Vigilantes, ahí Lucero del Alba, muy al suroeste Bueno, en fin, para esta misión te recomiendo que te traigas ya armadura daédrica mínimo Y si puedes, traete a un compañero Esto es el Torque de la Berintia, que nos dio Sabos Bueno, nos dio Mirabel, después de que Sabos muriera Y ahora, tenemos que venir aquí, a por el Bastón de Magnus Resumen rápido de la situación Mientras nosotros, estábamos buscando la ubicación del ojo de Magnus El tema de Ancano, el tío, ha empezado a usar el ojo Ahora fíjate en esto Un fantasma Bueno, más bien es una visión Así que, activas la puerta ceremonial Y entrarás Porque, esto, este lugar, está muy relacionado Con el pasado de Sabos Vaya, esqueletos Eso sí, ya te digo que la Berintia Si exceptuamos esto y alguna cosilla más No es gran cosa Solo hay algunos trolls Y cerca, hay un muro de dragón Porque, muchos años antes Sabos y unos cuantos Se vinieron aquí A buscar algo Y, ahora os voy a hacer un spoiler Sabos fue el único superviviente Porque, esta ciudad Bueno, es una ciudadela Tuvo cierta importancia Baña en luz, tienes razón Y ahora lo vas a ver Ahora, en cuanto abras la puerta Bueno, primeras bajas por aquí Y, te vas a encontrar algo Y ya te digo que es algo Que solo vas a ver ahí Y en ningún sitio más Aparte, de nivel alto Y una buena armadura Tráete a un compañero Que eso puede ser la diferencia Entre seguir vivo o no Como ves Ahí tenemos un dragón esquelético El único del juego Así claro, es el único Dragón de este tipo Como ves, los ataques Le hacen bastante más daño Por eso de que Como es un esqueleto Es que le va a cobrar Pero, claro Ahí tienes más esqueletos Haciendo daño Y, claro Una cosa es enfrentarte Solo al dragón Y otra Enfrentarte al dragón Y a un mogollón de esqueletos En laberintia Aparte de esta zona Hay un lugar llamado El Bartik perdido Que es una especie de túmulo Y luego, un laberinto Donde hay un muro de dragón Bueno, ahora que hemos derrotado Al dragón Nos deshacemos De este esqueleto ¡Hala! Fuera No, espera Que aún quedan más Ese que te has cargado Es el único dragón esquelético De todo el juego Es decir Solo vas a ver A un dragón En ese estado Muerto Así que lo que se dice Es camas de dragón No encontrarás ninguna Pero sí Huesos Bueno, este lugar Ya está limpio Así que A curar se tocan Como ahora Esta parte Es bastante larga Voy a dejar que veáis Como vamos Visitando Laberintia Que Tiene sus puntos Bastante complicados Y ahora Vamos a echarle un vistazo Al dragón ¿Ves? Cinco huesos de dragón Pero No vamos a cogerlo Porque El peso influye Así que Ahora Voy a dejar que veáis Como me abro paso Por la Laberintia Y cuando llegue Lo realmente importante Retomaremos la charla Así que Disfrutadlo Debemos Volver No podemos Abandonar A Guirri Casi No lo contamos ¿Qué era esa cosa? ¿Volvamos dentro? Es demasiado Tarde No ha quedado Nada Por lo que debamos Volver Dios ¿Qué hemos hecho? No podemos Poder Tras Pero si Seguir adelante Aún podemos Conseguirlo Sabos Tiene razón Lo lograremos Si permanecemos Alerta No podemos Confirme No podemos No podemos Abandonar No podemos No podemos No podemos ¡Suscríbete! 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 ¿Has regresado, Aaron, viejo amigo? ¿Has regresado? ¿Buscas terminar aquello que no pudiste? ¿Has regresado? 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 ¡No es la insignia! ¿No es la misma racialía? ¿Has regresado? ¿Toquí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 magos dando energía a una esfera porque que tenemos aquí pues un sacerdote dragón y lamentablemente habrá que romper la protección si queremos enfrentarnos a él así que no es nada personal pero tengo que acabar contigo así que ya os podéis imaginar lo que les pasó a los dos compañeros de sabos que son los dos hechiceros esclavizados que hay ahí a uno ya no lo hemos cargado y ahora al otro porque tuvo que sacrificarlos para evitar que esa cosa saliera y ahora ya el tío está libre y ya os digo que un sacerdote dragón es muy peligroso porque ya lo visteis hace ya un collón de tiempo en skuldafen o sea que ahora en cuanto puedas tú atácale sin parar no le des ni un segundo para que te ataque pues como veis puede hacerte mucho daño ya que el tío de hao casi seco de magia pero con los ataques de fuerza ya te digo así no uff de hecho este ataque de rayo es poderosísimo en cuanto acabes con él examina su cadáver porque obtendrás el bastón de magnus que es lo que nos ha traído aquí y de paso su máscara moroquei así que ahora ya tenemos que salir de aquí y llevarlo al colegio para ver si podemos solucionar ya lo del ojo de magnus porque si ya la cosa estaba así cuando vinimos la primera vez espero que cuando estemos de vuelta del colegio nos haya ido a tomar por culo a ver sacamos aquí el oro nada nada más así que vámonos de aquí ves el único que sobrevivió fue sabos no tuvo más remedio que dejarlos ahí para que el tío no escapara entonces se llevó el torque para evitar que alguien volviera a entrar allí y ahora ve preparando gudrad ahora quitamos aquí el pestillo a ver vamos a encontrar la salida y ahora en cuanto levantes esta reja vas a ver se abrirá la puerta y aparecerá un Thalmor y que como veis Ancano lo había enviado porque es evidente que no quiere que nadie interfiera con lo que esté haciendo con el ojo lo siento pero aquí el que va a morir eres tú apártate en fin tú lo has querido amigo que voy a morir yo no cuentes con ello así que ala ¿qué decías de que iba a morir? pues no amigo el único que va a morir aquí que de hecho ha muerto eres tú y ahora lo importante salir de aquí a toda leche y aquí ya hay una escalera que te lleva arriba bueno da gusto volver a estar aquí arriba después de todo esto así que venga nos vamos aquí y rapidito como veis ya el colegio ha desaparecido como ubicación pero antes tenemos que cargarnos a ese troll que hay ahí abajo porque si no no nos podemos ir de aquí venga 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 un poco más y así con un grito cogemos el grito y si lo mandamos escaleras abajo es que se nos desnuca fijo ¿ves? ahora se va cayendo va cayendo y muerto así que de esta manera ya sí nos vamos pero vamos a la de ya como he dicho el colegio ha desaparecido como ubicación así que tendremos que aparecernos en hibernalia directamente pero la cuestión es que ya tenemos el bastón de magnus y ahora sí que tenemos alguna opción de evitar el desastre que nos llevan augurando los de la hortensígik desde el capítulo 2 desde el colegio o sea que si esto no funciona pintan bastos para skyrim y posiblemente para todo tan riel en fin vamos a ver vamos a tirar la cosa pero ya lo siguiente va a tener que esperar al siguiente capítulo de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a entrar de nuevo en el colegio y vamos a enfrentarnos al cano a ver que hacemos con el ojo de magnus en el último capítulo del colegio de hibernalia y de las facciones así que ya nos vemos en la próxima entrega y